¡Suscríbete! Quiero que sea fácil encontrar donde está el último coche Nueva acrobacia de experiencias vitales Vale Voy a aprender hasta a usar el Lamborghini y todo La verdad es que en el episodio anterior lo hice muy, muy bien Con los adversarios eran muy, muy malos ¡Vamos! Ah, digo, dime que puedo salir por aquí, por favor Gracias A 400 metros, gira a la derecha Bonito salto, si hombre, yo voy por aquí Veo como la mitad han recorrido Y ahora no, eh, caballo invisible Como siempre, como no ¡Ey, Jensen! ¿Qué pasa? Bueno, pues venga Un kilómetro y medio, ya llegamos Toma la segunda salida en la rotonda Vamos a por este décimo y último coche abandonado A ver si nos ha dado un coche, bueno, de estos potentes Lo lógico es que no, pero bueno A 400 metros llegarás a tu destino Vale Vale Ahora vamos a ver dónde está Quito la ruta Has llegado a tu destino Vale ¿Puedo estar ahí? Nos dan 5.000 y sí, creo que es ahí Sí, aquí está Último coche abandonado O sea, estamos en dos, en el centenaje Entrar encadas a Europa Arribando a la Europa Entrando caras clásicas en casa Man, esta es la vida No nunca volveré Huh ¿Qué es esto? Un Capri Ford? No nos vemos muchos de estos en los Estados Parece que ha visto alguna acción también. ¿Es una luz de policía? Bueno, da igual. Después de coger el último de los coches abandonados, vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!